¿Cómo podríamos explicar a través de la filosofía este momento que estamos viviendo ahora mismo de Historia Universal? Es muy parecido a la escatología, a la fin del mundo, porque todas las contradicciones que vemos hoy no son nuevas, no son errores técnicas, algunos problemas pasajeros, es algo esencial. El occidente liberal en la postmodernidad ha llegado a una cristalización de la negatividad absoluta. Es una forma del liquilismo, es la destrucción del ser, es un asesinato, el asesinato del dios, es una forma de la aniquilación del hombre. Es una forma, es el programa liquilista que era al fondo de la modernidad occidental misma. Desde el momento de abandonar el dios, la iglesia, la tradición, la sacralidad, occidente moderno, entrando en la modernidad, ha escogido esta misión, esta misión satánica. En últimos siglos, siglo después del siglo, esta acumulación de los aspectos negativos, del liquilismo, de la destrucción, las fuerzas de destrucción, crecía. Eran más y más poderosas, más y más fuertes, se organizaban en las formas políticas, económicas, ideológicas, financieras, y han creado una orientación en la civilización que va directamente al abismo. Es NATO, es Biden, es Macron, es los Estados Unidos en la situación actual, es todos los servidores de este grupo. Es una tendencia que podemos llamar arimánica, utilizando el nombre de la tradición iraniana, arimán, el dios negro. Este dios negro no existía en cristianismo, conocemos el diablo, pero es lo mismo, el arimán. Esta tendencia arimánica está manifestada en occidente globalista, liberal, postmodernista, unipolarista, que quiere afirmar su poder sobre toda la humanidad, en la forma del gobierno mundial. No es plano, no es conspirología, no es conspiración, es una realidad abierta, es un proceso, un gran proceso de muchos siglos, que llega a su conclusión, creación de este despertar, de este campo opuesto, es una forma de la cristalización del otro polo, del polo opuesto, del campo de los que son leales a la transcedencia, al dios, a la dignidad del hombre, a la tierra, y a los valores tradicionales sagrados, sagradas. Por eso es una forma de esa separación, es separación como en el juicio final, es separación de dos humanidades, dos partes de humanidad, a través de las contradicciones regionales, pequeñas, secundarias, no tan importantes. Esta lógica de la historia sagrada aparece más y más claramente a través de las formas materiales no importantes. No importa hoy de ser cristiano o musulmano, de ser negro o blanco, de ser africano o indio o europeo o ruso. Es importante, es decisivo, es estar al lado de la sacralidad, de la tradición o traicionar su propia identidad y pasar al campo del anticristo. Esto está descrito, describido en los textos de los santos rusos o de los muchos autores tradicionales como el momento final de la historia. Pero ese final de la historia, el fin de la historia, parece más descripción de la lucha final que una creación de la humanidad feliz, unificada, sin razas, sin pueblos, sin religiones. Esta visión era finalmente el truco del diablo, era el engaño bajo esa forma de llevar a la humanidad a una existencia feliz, sin problemas, sin guerras. Era precisamente la estrategia del diablo que ha engañado a la humanidad. Y hoy este engaño se concentra en un polo. El despertar de la gente que empieza a comprender que se trataba del engaño de la parte de la modernidad occidental, no solo del gobierno de Biden o de Macron. No se trata de estas cosas, se trata de las fuerzas históricas grandes y profundas que se manifiestan hoy en su sentido más original. Y por eso es el fin de la historia, pero no como Fukuyama ha imaginado. Para Fukuyama y los globalistas, la fin de la historia es la llegada del anticristo que debe ser reconocido como el rey en la organización de la humanidad sin frontieras, sin pueblos, sin razas, sin etnias, sin valores, sin tradiciones. Es una mezcla total de todos los grupos. El gran individualismo económico debe ser la plataforma de la llegada del anticristo y es la fin de la historia para los liberales. Unipolaridad, el reino de los liberales, de los Estados Unidos, del occidente, sobre todas las otras civilizaciones y la destrucción total de todas las identidades. Es el futuro planificado por anticristo, pero hay otro plano. Creo que todos los leales a la sacralidad, a Dios, necesitan escoger otro destino, otro destino que es el reino del anticristo. Resumiendo, la postmodernidad es puro satanismo. Usted ha comentado cómo la descomposición del proyecto de la ilustración en la postmodernidad apunta a una inversión de todos los principios de esta sociedad tradicional, es decir, una forma actualizada de satanismo. ¿Es así? Sí, 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 es correcto, es correcto. René Guinón, el autor muy importante, ha visto, ha comprendido todo eso. En su libro El reino de la cantidad, los signos del tiempo, ha escrito que después del materialismo, del racionalismo, del positivismo occidental, llegará a una forma de la espiritualidad opuesta a pseudo-espiritualidad. Es espiritualidad, ha dicho Guinón, una forma de la grande paradigma, grande paradigma, no ya materialista, positivista, irracionalista, abiertamente, satánica, y esto llegará después de la modernidad original. No existía en el tiempo de Guinón postmodernismo, pero ha hecho la descripción tan correcta, tan profunda, tan fundamental del fenómeno que no existía todavía aún en su tiempo de la postmodernidad. Postmodernidad es precisamente grande paradigma, es un mundo al revés, es una transformación de todos los valores en antivalores. No es un materialismo sceptico, positivista, es una forma del satanismo que ataca, que no es democracia, es una forma de la dictadura del anticristo, y por eso los liberales no proponen de aceptar sus valores, así llamados valores del LGBT, etc., etc., pero insisten, imponen estos valores, como las leyes jurídicos, como las necesidades, como las normas, no solamente morales, pero las normas jurídicas, es el derecho del anticristo, y por eso insisten sobre esto, quieren infiltrar, quieren no solo legalizar los abortes, y otras formas, quieren imponer eso. Es una postmodernidad. La postmodernidad precisamente coincide con era, con época, con esta descripción de la grande paradigma, esta pseudo-espiritualidad, pseudo-libertad, todos los nombres están al revés en esta forma. Todas las cosas han perdido sus propios nombres. Los terroristas se llaman víctimas, las víctimas, los enemigos, terroristas, todo es al revés. Esas mensoñas, estos engaños son tan típicos, son tan grandes en todas partes en nuestro mundo que nadie no puede comprender dónde está la verdad, la verdad desaparece, no es más la verdad, la verdad no existe. Es la lucha de los engaños, por eso creo que, pero el padre del engaño es diablo, como en las escrituras sacras está escrito. Por eso creo que nosotros normalmente vemos el pasado con los ojos del presente, pero hay que cambiar esta manera, hay que mirar el presente con los ojos del pasado, que en los ojos de la tradición, que en los ojos de los valores enraizados. Y por eso inmediatamente, inmediatamente recibiremos la imagen totalmente diverso, en verdad terrible de la situación donde estamos. Estamos en el fin del mundo. Alexander Greivich, para Heidegger, la historia del occidente es la historia de la filosofía occidental. Usted había dicho que la filosofía expresa en sí mismo el contenido profundo de todo este proceso histórico, y al mismo tiempo Heidegger, bueno, no solo Heidegger, todos los pensadores de Europa occidental, significan el destino del occidente con el destino universal de la humanidad, que en su ciclo de vida está destinada a avanzar hacia, como usted ha dicho, su decadencia tarde o temprano. Es un concepto fascinante. ¿Usted podría profundizar, por favor, qué significa? Heidegger decía que el sentido de la historia de la filosofía y de la historia del occidente es la historia del olvido del ser. En cada paso, en cada época siguiente, se olvida el ser, se olvida más y más y más. Solo las cosas que existen quedan. El ser se pierde, se olvida el ser, el problema del ser. Es una forma del progreso, del camino hacia el abismo de la nada. La nada es una meta, un objetivo de este proceso histórico. Por eso, el destino del occidente es autodestrucción por el olvido del ser. Y es general, es general porque todo el universo un día debe acabarse. Pero ¿qué es importante? Que estudiando Heidegger y otros autores y filósofos, también otras civilizaciones, he llegado yo mismo a la conclusión que solo negatividad es universal en este caso. Solo el occidente representa esta forma de autodestrucción. Es el abismo que quiere ser universal, pero es al mismo tiempo occidental. Siendo occidental, esta pérdida del ser, este olvido del ser, del guío, de la sacralidad, es el destino no de toda la humanidad, pero del occidente. Y por eso nosotros los rusos no hacemos parte de este proceso. La gente de América Latina tampoco. Los africanos, la gente de la China, indios, musulmanes, no hacemos todos nosotros parte de este proceso. Entonces, ese proceso que quiere darse por el proceso universal de la degradación total, es el destino del occidente. Así el sol cae, es occidente, o occidence. La idea es el destino de la parte occidental de la humanidad, que quiere imponer su propio fin y su propia perversión, su propia noche a toda la humanidad. Pero en Oriente, en el Oriente, en todas partes del mundo, viven otras civilizaciones con otros destinos, con otras formas del tiempo. El tiempo occidental que va a su fin no es el tiempo universal, es una pretensión, es una forma del racismo cultural occidental que quiere dar su propia historia para la historia universal de la humanidad. La humanidad no coincide con Occidente, con la parte occidental de la humanidad. Es muy importante, por eso creo que el fin del mundo, el fin del mundo que parece que es muy cercano, pero también no es necesariamente la destrucción total de la humanidad. Pero es posible, es posible también porque con todos los encuentros, en confrontaciones, en el Medio Oriente, en Ucrania, en otras partes, es muy fácil de imaginar la autodestrucción de la humanidad total y eso es más o menos, eso coincide, corresponde más o menos a esta misión niquilística de la civilización occidental. Pero para nosotros, los rusos, los latinoamericanos, africanos, musulmanos, indios, la gente de la China, no es obligatoria, no es necesario seguir el occidente en este camino hacia el abismo. Nosotros tenemos nuestros propios caminos. Hay que despertar de esta hipnosis, de esta sugestión, de esta forma de la pérdida de la conciencia bajo el ataque ideológico del occidente para despertarse a su propia misión, a su propio destino, a su propio valor, a su propio tiempo y espacio. Toda la civilización tiene sus propios tiempos, espacios, su antropología, teología, ontología, filosofía. Hay que descubrir eso. Hay que reafirmar nuestra dignidad frente a esa tendencia del niquilismo occidental. Platón, Sócrates o Aristóteles, ¿cuál de los tres se sentiría más cercano al alma rusa? Directamente Platón corresponde más al idealismo radical, orgánico ruso, pero Aristóteles era comprendido incorrectamente. Solamente con los fenomenólogos, con Brentano, Husserl y Heidegger mismos, el pensamiento occidental ha descubierto finalmente el verdadero Aristóteles. Y este Aristóteles, ignorado, no conocido, inconocido, pero Aristóteles sería también muy cercano para los lusos, pero nosotros no conocemos a Aristóteles. No, todavía no hemos llegado a descifrar su mensaje verdadero, pero es necesario porque nuestra teología cristiana ortodoxa está basada sobre Platón y sobre Aristóteles. Hay que descubrir el síntesis del Platón y del Aristóteles en la tradición neoplatónica, por ejemplo, en el autor muy importante que adoro, que amo, que es Simplicius, Simplicius, el autor neoplatónico, el discípulo del grande Proclo. Por eso nosotros debemos resucitar nuestra propia filosofía basándose sobre esas grandes figuras como Platón, Aristóteles, ambos son los seguidores del Sócrates, Sócrates, pero del Sócrates verdadero y no de los cínicos. Los cínicos también pretendían que son los discípulos del Sócrates, pero pienso, mi opinión es solo Platón era su continuador verdadero que ha comprendido la esencia de la doctrina socrática y que ha desarrollado esa doctrina y que ha dado la forma definitiva que no cambia en los milenios. Yo le quería, para ir terminando, preguntarle un par de cosas sobre nuestro presidente, Vladimir Putin. Usted ha dicho que Putin se encuentra en un punto de bifurcación. ¿En qué consiste este punto de bifurcación? Porque obviamente se trata de tomar decisiones trascendentales que afectan nuestro país y nuestra supervivencia en este mundo que estamos viviendo. Putin es la figura compleja. El Putin visto desde Occidente, este Putin no existe. Es una forma del gran criminal que quiere destruir el paraíso occidental liberal y que es radicalmente consciente de su misión como del mal absoluto contra el occidente. El Putin de esta suerte no existe. Es una creación del Mr. Evil, de los bandos, bandes de cómics americanos. La figura de este Putin que sería el enemigo consciente de la civilización occidental tampoco no existe. Pero esta imagen no es totalmente vacía, no es totalmente errada. Putin crece. Putin empezó su reino con liberalismo occidental. Era muy inclinado a desarrollar los contactos con los países occidentales, desde crear grande Europa, desde Lisabón hasta Vladivostok. Era muy amical. Sí consideraba el amigo del occidente, pero con una cosa, siempre insistía sobre soberanía rusa. Quería hacer la Rusia el grande país soberano occidental y liberal en el conjunto de otros grandes países occidentales. Ha empezado a realizar eso y poco a poco ha llegado a la comprensión que no es posible, que esta agenda es radicalmente incompatible con la visión de las élites occidentales que no quieren ninguna soberanía, ni rusa, ni otras, ni soberanía de los países occidentales. Por eso el globalismo quiere destruir todas las formas de soberanía y quiere no aceptar como los amigos, aliados, pero como los esclavos. Europa, en los ojos de los globalistas americanos, no son partenarios, no son aliados, son esclavos. Deben hacer que el grande hermano dice. Y Putin no ha querido, no era preparado para aceptar eso, desuberanización, sumisión radical, subordinación total al gobierno globalista sobranacional y siguiendo su propio camino, comprendía más y más y más que se trata de algo otro que él mismo imaginaba. Y por eso su política, su visión del mundo era más y más cercana a la visión que era propia a mí, a los tradicionalistas. Putin no era desde el inicio, era patriota, siempre. Era patriota, era soberanista. Pero su ideología era occidental y liberal. Era soberanista, liberal, filo-occidental. Hoy no es más. Es más cercana a esa figura del defensor, de la figura del grande personaje que defiende su propia civilización, sus propios valores tradicionales, contra el liberalismo, contra el occidente, luchando contra esta globalización y ayudando a formar el polo alternativo. Por eso, la bifurcación de Putin era de este tipo. No era desde el inicio. Desde el inicio era el Putin que hoy todo el mundo conoce, pero creo que sus enemigos más radicales, nosotros, sus amigos también más radicales, siempre individuábamos en él, identificábamos en él estos rasgos. Estos rasgos para nosotros era el héroe, el héroe durmiente en cierto sentido. Pero para los globalistas era el enemigo, el enemigo que poco a poco se presentaba abiertamente, como la figura que ha hecho este desafío al poder unipolar de la civilización del occidente. Pero también porque en el occidente todo se lleva al denominador común más básico. En ese sentido, Putin tiene que ser un dictador muy malo. Porque si Putin es, como usted explica, una persona y una figura muy compleja, una persona normal y corriente en el occidente no lo entendería, no lo podría procesar esta información. Y esto también podemos hablar de metafísica, de la guerra de información. Yo le quería hacer casi la última pregunta. Ahora en Rusia, cada vez más voces estamos escuchando que quieren la vuelta de Stalin, pero no Stalin la persona física, sino el concepto de Stalin como responsabilidad personal, como la figura que trajo esta grandeza a la Unión Soviética. ¿Usted cómo ve esta, yo no quiero decir lucha, porque no es la palabra correcta, entre esta tendencia de buscamos dónde está nuestro Stalin actual? ¿Por qué se ha vuelto otra vez tan fuerte este movimiento? Bueno, no quiero decir stalinismo, pero sí stalinismo. Es interesante que la figura de Stalin era prácticamente olvidada en los años 80, 90, poco conocida en el 90, y la figura o nostalgia de Stalin o adoración de Stalin, el símbolo de Stalin, es el fenómeno nuevo, es el mito, el mito nuevo, el mito nuevo, el fenómeno nuevo que aparece recientemente. Es el fenómeno reciente. Nadie no tiene ninguna memoria del tiempo de Stalin. Toda esa época es el mito. Los liberales han querido demonizar a Stalin. Ha hecho de Stalin la figura antiliberal, el símbolo de la esclavitud, de los rusos, de los rusos esclavos, el dictador, el asesino, otras cosas. Pero los liberales en Rusia son tan odiados. Todo el mundo, toda la sociedad odia a los liberales. Los liberales occidentales, los liberales rusos, y por eso Stalin como la antítesis del liberalismo, como la figura que reñaba en el periodo donde la Unión Soviética era grande poder, uno de los dos poderes más grandes del mundo. es que cuando la Rusia, nuestra sociedad, era independiente totalmente del occidente, con su dignidad, con esta fuerza, con este odio radical a los occidentalistas, a los liberales al interior de la Rusia, todos esos aspectos han formado el mito. El Stalin mítico, que no tiene nada que ver con la figura histórica, es nuevo Stalin, Stalin del futuro. Y el stalinismo no es nostalgia, es la demanda de la voluntad del pueblo de tener a Stalin nueva. No es memoria, es una voluntad al futuro, es la figura como espectro, como un símbolo, como un mito que está terreno en las cabezas de los rusos. Los rusos quieran tener Stalin. Son muy, a veces, desilusionados por Putin, porque Putin no cabe a esta figura. Es muy humano, muy gentle, Yo quiero que Putin sea Stalin, pero Putin no es Stalin. Y ahí está la frustración del pueblo ruso patriota. Sí, 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 sí. Ese es el problema, porque Putin parece más y más Stalin, pero no es Stalin. Creo que el sueño, el sueño de los rusos, que un momento finalmente Putin coincidirá con la figura de Stalin, es el sueño geopolítico, sueño político. No con la ideología de Stalin, porque nadie no sabe nada de esta ideología. Se trata del grande héroe, del grande héroe patriótico que ha creado un grande imperio independiente del occidente y que ha aniquilado a todos los liberales que son los traidores. Y cuando los liberales han llegado al poder en los años 90, han perdido, han traicionado todo. Han perdido todo. Y por eso ser occidentalista, ser liberal en la Rusia actual, es lo mismo que ser... ser traidor. Ser traidor, traidor. Y por eso la gente que continúa de considerarse la parte de la situación occidental son consideradas como los traidores. y Putin acerca poco a poco a poco esta figura de Stalin, pero es muy lejos de Stalin. Y muy lento. Sí, sí, muy lento. Y por eso creo que Stalin es proyección, 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 proyección de la voluntad... Los diseños del pueblo profundo ruso. Sí, sí, sí. Sí, autoritarismo ruso, en caso del Putin, no es desde... desde alto, pero desde bajo. nosotros queremos que Putin sería autoritario, fuerte, radical. Putin no quiere serlo. Es también la contradicción que la gente del occidente no puede... Yo le quería... La última pregunta, le quería preguntar. Nosotros necesitamos, nosotros, quiere decir el pueblo ruso, un padre dictador fuerte como figura líder del país. Sí, sí. Padre dictador fuerte es la figura absolutamente positiva porque cuando... Es una forma de la monarquía desde el bajo, el monarquismo desde el bajo, no la monarquía impuesta desde alto, pero monarquía querida desde el bajo. Nosotros queremos esa figura. No es la figura que coincide con nuestros sueños. Nosotros soñamos, deseamos esta figura. Es una expresión, manifestación de voluntad pública. Es monarquismo. Y por eso todos los regímenes políticos, ideológicos en Rusia se transforman temprano o tarde en monarquía, en la dictadura. En la dictadura legítima, no en la dictadura ilegítima, tiránica. En la dictadura legítima y legal, que es la monarquía. La última pregunta. Yo sé que usted está alejado de Vladimir Putin, pero si usted estuviera con él, ¿qué consejo le daría ahora mismo? Muchos consejos de continuar sus reformas, de acabar con los traidores, ser más activos en política exterior para formar el mundo multipolar, transformar la forma de educación de los rusos en el espíritu de los valores tradicionales que Putin ya ha apoyado en su ley de la defensa de los valores tradicionales. Estado hoy, Estado ruso, tiene obligación de ayudar a defender y enraizar los valores tradicionales. Es muy importante. Creo que muchos consejos geopolíticos, epistemológicos, filosóficos podría dar apoyo, pero no es el caso. Alex Alguerich, muchísimas gracias por su tiempo. Le queremos mucho y ojalá algún día podamos tener una conferencia con usted aquí en México. Un fuerte abrazo. Adiós. Muchísimas gracias. Gracias.